Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la información del pronóstico del tiempo. A través de la señal de Milenio Televisión, en imagen de satélite, las altas presiones y vientos secos están dominando en buena parte de la mitad norte del territorio nacional. Influencia próxima surge en cuanto a la llegada de un frente frío bastante débil que estará interactuando hacia el noreste nacional durante el fin de semana con el desarrollo de una vaguada, lo cual abre la tendencia de chubascos y tormentas eléctricas. Quizá pueda ser lluvia que se generalice durante la tarde o noche de este domingo para diversos puntos de los estados en el noreste. Hablamos también de una moderación previa, por supuesto, en cuanto a las condiciones poco a poco de temperaturas, pero principalmente para los días siguientes en cuanto a un frío ligero que pueda estarse pronunciando en diversos puntos. Las temperaturas bajo la influencia, le reitero, de este sistema frontal no aumentarán demasiado, cuestión de algunos días para que pueda recuperar el panorama y, por supuesto, los valores. En cuanto a la zona del centro del sur del occidente mexicano, bajo la influencia de áreas de nubosidad, principalmente se asocia a una perturbación tropical justo ubicada hacia el Pacífico, no existe una mayor tendencia para que pueda aumentar su categoría o que se desarrolle como una ciclón tropical. Sin embargo, sí ayuda para que la humedad y la condición de nubosidad lleguen hacia lugares como, por ejemplo, en la zona de Michoacán, en Guerrero, en el área de Oaxaca, lugares aledaños con lluvias ligeras o moderadas y otra porción de inestabilidad justamente impulsada a humedad, al menos por la condición de la circulación de una alta presión hacia el Golfo de México, generan las lluvias para Veracruz, para el área de Tabasco y algunos otros sectores del sureste. Mientras nos vamos al panorama que se está esperando y que se está ya presentando en la Ciudad de México, máxima alrededor de los 23 durante este día el valor que se espera y los próximos, bastante parecido a los valores, no hay grandes cambios, las condiciones que se pueden estar repitiendo es de la tendencia de lluvia con tormentas eléctricas y nubosidad media durante los días del fin de semana. En cuanto a la ciudad de Monterrey, tiempo cálido, ligero, máximo 30, cielo soleado durante el próximo domingo, esperamos que la nubosidad se haga presente a la par de la llegada de un frente frío, luego de esto las temperaturas, reitero, no aumentarán demasiado el próximo lunes. 28 en la pera, tapatía, soleado, medio nublado, no hay cambios próximos, ligeramente cálida a las tardes, moderadamente fresca a las mañanas. En cuanto a la nubosidad media, presente centro, occidente y sur del país, lluvia con tormentas eléctricas, temperaturas máximas de 32 en Siguatanejo y Acapulco, 25 en Guernabaca y en Morelia, 24 en Tlaxcala, además del área de Querétaro, 32 en la zona de Huatulco, mientras que en las condiciones de León la máxima a alcanzarse, 26 soleado, medio nublado, moderadamente fresco los amaneceres, mientras que en el área de Puebla la tendencia de lluvia no desaparece aún, nubosidad media presente y máxima en 21, algo parecido en el panorama de Toluca, mientras que en la zona de Pachuca, a diferencia, aunque la temperatura sea templada máxima el día de hoy, no hay precipitación, solo nubosidad media. Nubosidad parcial o de forma escasta en Texas y en Tamaulipas, valores de 28 para San Antonio y Corpus, 30 en Laredo, 32 en Reynosa, 30 en Victoria, lluvia quizá latente en la zona de Tampico con actividad eléctrica, nubosidad parcial en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis, temperaturas de 24 a 26, además de la zona de Durango, 30 en Monclova, 28 en el área de Acuña, mientras que el panorama de Tijuana marca máxima de 21, templado al ambiente, la sensación bastante agradable. En cuanto a Ciudad Juárez, máxima 27, cielo despejado, esperamos que las temperaturas a partir de mañana no aumenten demasiado por la tarde, mientras que el área de Torreón la máxima esperada del día de hoy en los 30, cielo despejado y así se mantiene el panorama para los siguientes días. 27 en Chihuahua, cielo totalmente despejado, nos vamos ahora rápidamente hacia la parte noroeste del país. Tiempo cálido, ligero entre los 32 y 35, valores de La Paz, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Obregón y Los Mochis, mientras los 31 se esperan en el área de Mazatlán como temperatura de esta misma tarde. Oriente y sureste mexicano, áreas de nubosidad que se extienden con áreas de nubosidad variable también en cuanto a la zona de Jalapa. Temperaturas de 23 en este caso, 27 en Poza Rica, 29 en Veracruz, precipitación y tormentas eléctricas aún no se descartan, Villahermosa 31, mientras que en la península de Yucatán las temperaturas máximas cálidas, ligeras de 28 a 30 y condiciones de escasa nubosidad. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Quédese en Milenio Televisión.